Finalmente en la jornada de ayer falleció el niño de cuatro años y medio internado en la clínica Reina Fabiola con síndrome urémico hemolítico. Los médicos nada pudieron hacer ante la gravedad del cuadro. Ingresó grave, hizo un fallo multiorgánico, estaba comprometido su corazón porque esta enfermedad fundamentalmente afecta al riñón y a la sangre. De ahí el nombre, urémico porque sube el urea, hemolítico porque provoca destrucción de los glóbulos rojos, entonces provoca una anemia, ¿no es cierto? Y bueno, este niñito además tenía comprometido su corazón. Mientras tanto, el bebé de seis meses que permanece internado con la misma afección tiene un cuadro mucho más favorable y esperan darle el alta en las próximas horas. Tuvo una evolución favorable, si en dos días se irá de alta. ¿El chico cómo ingresó, con qué síndrome? Ingresó con diarrea, vómitos y bueno, y por supuesto que no orinaba, por eso se indicó la diálisis. ¿En estos casos un bebé de seis meses la recuperación es más rápida normalmente o depende de la gravedad del caso? Depende de la gravedad de la enfermedad. En este caso se va de alta. ¿Quedan con secuelas, con posibilidad de secuelas en el futuro? Hasta el momento no sabemos qué secuelas va a tener porque muchas veces, después de diez años de haber padecido la enfermedad, comienzan a aparecer alteraciones de la función renal. Pero por el momento el niño tiene que seguir controlándose toda su vida. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.